No, si, abren todas las ventanas, yo quiero ver, joven, montalo, güey. Solo digo, el hombre que no es el que me dijo con tanto. ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Para algo! ¡Seguimos! ¡Para algo! ¡Seguimos! 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 Si para unos inspiras y para otros presumes, el problema no es tuyo, es de quien te observa. ¡Oye!